De las cosas más lindas que te puede pasar como entrenador es estar en esta institución. Creo que he nacido para esto, para asumir los grandes desafíos y no lo quiero desaprovechar. Se lo quiero dedicar a... Ahora que venga el que sea. Gracias a todos por haber estado acá y vamos por más. Se queda con una victoria histórica del equipo de Napoleón aquí en Mendoza. La parte de la estrecha. La gente en el que crea porque tiene con que creer. No solamente fuimos por más, sino que ganamos la final más soñada del mundo. A recuperar un poco parte de su historia. El club atlético Riverdale. ¡Gracias!